Unidas en el marco de esta 71ª Asamblea General que se está realizando en la ciudad de Nueva York. Y nos vamos de inmediato con las imágenes de la reunión que a esta hora está teniendo lugar entre la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y Wang Yi, canciller de la República Popular China. Un encuentro en el cual están pasando revista a los puntos de unión bilateral a través de acuerdos y posiciones conjuntas que ambas naciones han mantenido en el marco de esta sesión anual. Es importante destacar la presencia también de Félix Plasencia, vicecanciller para Asia, Raúl Likausi, comisionado presidencial para asuntos internacionales, y también el embajador de China ante las Naciones Unidas, que se encuentran en este momento reunidos, como les hemos comentado, analizando lo que son las posiciones que tanto Rusia como China como Venezuela en común han mantenido frente a temas polémicos, como por ejemplo el caso de Siria, el tema de los migrantes y refugiados, y también el tema del terrorismo internacional, que a todas luces han sido algunos de los temas relevantes de esta 71ª sesión anual de las Naciones Unidas que se está realizando en la ciudad de Nueva York. Como siempre nuestra invitación es a que se mantenga muy pendiente, ya que minuto a minuto les estaremos informando a propósito de los movimientos diplomáticos que se están realizando a esta hora en la sede de las Naciones Unidas.